Ante los ofrecimientos de tarjetas de crédito y contrataciones de créditos hipotecarios que por necesidad se tienen que contraer, el director de la Facultad de Derecho de la UAS recomendó a la población que antes de tomar cualquier decisión, lea muy bien todas las cláusulas y se asesore de un abogado o un contador que le dé una correcta orientación de los compromisos que está contrayendo. Andrés Avelino Sarabia Ríos, doctor en Derecho y máster en Derecho Fiscal, consideró que en muchas de las ocasiones la gente pierde su patrimonio familiar porque no se toma el tiempo para leer detalladamente los contratos antes de proceder a firmarlos. La recomendación es que se asesoren tanto de un abogado o si hay cuestiones contables, también se vale que algún contador pudiera darles una asesoría para que no contraer obligaciones que posteriormente sean imposibles de cumplirse y que se generen consecuencias ya de orden jurídico y que bueno, insisto, lleguen a poner en riesgo todo lo que es el patrimonio de la familia. Reconoció que cuando algún ciudadano va a algún banco a contratar un crédito hipotecario o solicitar una tarjeta de crédito, los funcionarios de bancos dan información acorde a los intereses de los bancos. Y aquí el problema está es que muchas veces las personas, pues por un problema personal, un problema de salud, requieren de un recurso y ante esa desesperación, cuando hay un ofrecimiento, pues reciben ese recurso para salir adelante con ese problema, pero posteriormente se generan esas situaciones donde son créditos o deudas que muchas veces ni siquiera se pueden pagar, son impagables. El director de la Facultad de Derecho de la UAS ejemplificó que las personas contraen en ocasiones innecesariamente créditos hipotecarios para ampliar viviendas y finalmente terminan perdiendo lo que ya tenían al no poder pagar las mensualidades. Con imágenes de Aurora Díaz, Alberto Morones para Informativo UAS.